Bueno, esta es rapidita. Resulta que Ultimate Epic Ball Simulator está totalmente de gratis. Lo que hago esencial. Simplemente hay que añadir ahí a Steam. Y ya está. Puedo alargar este vídeo más. Por deciros que los pangolins son los mejores animales del mundo, pero... Ya está. Está para siempre. Para siempre, para siempre. Ya está. Es que lo tengo. Ya está. El planizo duro... Ya está. Es mío. Lo tengo. Ya está. Id a la página de Steam. Os dejo el enlace. Lo dejo fácil. Ya está. Pasad este vídeo. Dadle a like. Yo que sé hacer cosas. Venga, a como conseguir el juego.